Hola a todos los amigos del canal Red Viral Favini, uno de los reconocidos y guapos actores de pasión de gavilanes atraviesa un duro momento en su vida, padecer Alzheimer o tener un ser querido con esta enfermedad no es nada fácil. Esta difícil enfermedad la vive muy de cerca uno de los actores de pasión de gavilanes. Los invitamos a que nos acompañen hasta el final de este video y si te gusta regálanos un like y dale clic en la campana y ahí estarás notificado de todo nuestro contenido. A principios de mayo los fanáticos de pasión de gavilanes recibieron la mejor noticia. A 17 años del final de la exitosa novela tendría una segunda parte. Si bien algunos de los actores ya confirmaron sus ganas de conformar parte del proyecto, uno de ellos no sabe siquiera si podrá analizar la propuesta dado que atraviesa un duro momento familiar. Se trata de Mario Cimarro, que actualmente se encuentra cuidando a su madre con Alzheimer. Según contó el actor cubano en una reciente entrevista con la periodista María Celeste, la enfermedad de su mamá de 85 años fue un shock para él. Esto nos tomó por sorpresa a todos. Venimos de una familia de gente como mi abuelo, que vivió más de 100 años y no existe ningún miembro de la familia que haya padecido de esta enfermedad. Entonces nos desestabilizó mucho a todos. En ese sentido explicó cuáles fueron los primeros indicios que notó en su madre, de nombre María, y que lo hicieron llevarla a ver a un profesional rápidamente. Ella es cocinera y su especialidad es el café cubano y un día nos sirvió uno sin azúcar y ahí se nos prendió la primera alarma. La segunda fue cuando estaba jugando con sus amigas al dominó y se trabó sin saber dónde poner la ficha. La llevamos al médico porque se le olvidaban las cosas normales que hacían parte de su vida y diariamente. Ante el diagnóstico, la familia Cimarro comenzó a informarse sobre cómo ayudar a la mujer. Leímos mucho y entendimos que nunca, bajo ningún concepto, ella puede quedarse sola porque allí es cuando pasan los accidentes. El actor que vive en Estados Unidos no dejó de destacar la atención médica de excelencia que recibe su madre. Somos inmigrantes, vivimos todos juntos bajo el mismo techo y nos dividimos en las tareas al cuidarla. Le doy gracias a Dios por haberme permitido sacarla de Cuba y por darme esta oportunidad de que estemos juntos en un país donde responden a sus cuidados cuando lo necesita. Todo funciona de maravilla. Asimismo, se conmovió a relatar cómo se encuentra la mujer de 85 años. Siempre fue una persona vital y positiva. Es tranquila, alegre y optimista. Está siempre con una sonrisa, aunque la esté pasando mal. Es nuestro pequeño Buda. Yo quiero que viva lo que viva más que pueda. Por último, y como anécdota, el actor se refirió al rol fundamental que tiene su gato, llamado Caramelo, a la hora de acompañar a María. Congeniaron de una manera espectacular. Se la pasan jugando a las escondidas y nosotros lo supervisamos. Yo recomiendo que incluyan a sus mascotas es una gran ayuda. Informo para ustedes Andrea Muñoz. Y si te gustó este video, regálanos un like. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!